¿Qué es la foto de la AME? Y después Fernando nos va a contar un montón de novedades que hay que contar con respecto a los concursos fotográficos de la AME, novedades como siempre para mejor. Así que no me voy a enrollar más. Fer, te doy paso a la palma para que ya nos cuentes la maravilla de Top 20. Hola, pues venga, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros y a ver si pasamos un buen rato aquí viendo fotos chulas, que eso está bastante garantizado en cualquier caso. Y sí, muchas novedades. Para empezar es una gala que ya de entrada, así como todas, nos despedimos al final para la siguiente gala, que suele ser a los tres meses la del siguiente concurso estacional. Bueno, en este caso esta es un poco una antesala, estamos en una antesala de otra gala, si cabe más grande que esta, en el sentido de que es un concurso que es cada dos años, donde hay muchas más fotos, etc. El método de reportaje, que bueno, al final pues prácticamente se ha celebrado a la vez que este y que de hecho todavía el jurado no ha terminado de votar. Lógicamente votar reportajes no es tan fácil como votar fotos y todavía no ha terminado el plazo de votación. Y entonces quiero empezar recordando que el día 13, o sea dentro de dos jueves a esta misma hora, tenemos otra gala, esta vez para el método de reportaje, para que a nadie se le olvide porque la cantidad de fotos es enorme y la cantidad de fotos buenas también, será realmente espectacular. Y bueno, antes de empezar con la presentación, que la tengo ya aquí preparada, vamos a comentar ya algunas novedades que básicamente han sido en fotometeo en la galería. Entonces, aquí tenemos la galería, hemos estado trabajando últimamente con los menús, hemos cambiado bastantes cosas en los menús y hemos añadido unas cositas bastante interesantes y que afectan a los concursos también, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la parte derecha un ranking de participantes, que está aquí mismo en la página principal, donde hemos cogido todos los concursos de la AME, Meteor Reportaje, la foto del concurso de Meteor Reportaje, el Meteor Video y los concursos trimestrales o estacionales, los tres primeros puestos y hemos sumado cada autor cuántos, digamos, primeros, segundos y terceros puestos ha conseguido. Entonces vemos, y bueno, y luego hemos dado tres puntos a los primeros puestos, dos a los segundos y un punto a los terceros. Entonces, bueno, vemos que aquí tenemos un líder de la clasificación de los concursos de la AME, que sería Carlos Castillejo, que vemos que era, por ejemplo, dos veces primero en el mes de reportaje, una vez segundo en el mes de reportaje, etcétera. Y vemos que así suma al final diez primeros puestos, sumándolos de todos los concursos, cuatro segundos y cuatro terceros, que multiplicado por esos puntos que hemos dicho, daría un total de 42 puntos para Carlos. Sería, pues, el líder de la clasificación de los concursos de la AME. Seguiría Alberto Lunas con treinta y un puntos, con treinta, Emili Vilamala, luego Enric Navarrete veintisiete, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos a los habituales que solemos tener en los concursos, David Mancebo, José Miguel García, todos los concursos de toda la historia de la AME aquí en un ranking, ¿no? También un poquito la idea es un poquito estimular a participar y a intentar, pues, ganar puestos en el ranking para que los concursos sigan creciendo, ¿no? Aquí debajo está el palmarés, esto ya existía antes, donde están todos los concursos, se puede pinchar para ver cada edición y se puede pinchar, está primero, segundo y tercer puesto en cada uno de ellos para ver, pues, en este caso, el reportaje que sea o si es la foto del concurso, por ejemplo, pues, esta de Carlos Castillejo, que ganó la última edición del Meteor Reportaje, que es la que hemos utilizado para el título del Meteor Reportaje de este año, y así, por ejemplo, el último Meteor Video de Alberto Lunas, ganador de la edición del 2022, o en los concursos estacionales, por ejemplo, la última ganadora, el Foto Otoño, esta noche de Tormenta de David Esteva. Y también hemos creado, también está aquí en el menú lateral, esta categoría Fotos Top 10, también se puede entrar por aquí, donde hemos creado unos álbumes con las fotografías que han quedado en las diez y media exposiciones de todos los concursos estacionales que se han celebrado hasta ahora. Son 35 ediciones, si no me equivoco, entonces dan un total de 362 fotografías, están todas en este álbum de aquí, todas las Top 10, entonces, pinchando aquí, se puede ver las 362 fotografías que han ocupado esas diez primeras posiciones. Hay fotos realmente muy espectaculares, y prácticamente todas lo son, si es que vale la pena recorrerlo, porque la verdad es que son una maravilla todos. Entonces, parece increíble la cantidad de fotos buenas que se pueden llegar a jubitar. Y luego hemos separado también esas 362 un poquito por temas, ¿no? Por ejemplo, los altotúmulos electriculares los hemos puesto en una carpeta, en un álbum, arcoíris, arcus, etcétera. Entonces, lo mismo, ahí, por ejemplo, 96 fotos de rayos, ahí se pueden ver todas, todas muy espectaculares también, y las que no han cabido así en alguna, por eso hemos metido aquí todas juntitas en otras, fluctos, nubes fantasmas, peritas, etcétera, etcétera. Incluso el volcán, el volcán de la Palma, que había alguna foto por ahí. Entonces, bueno, invitar un poquito a visitar todo esto, aquí está. Y también hemos creado un listado con los autores y el número de fotos de cada uno que han entrado en esos top ten, es decir, cuántas fotos ha colocado cada autor en esas top ten. Entonces, vemos que el que más ha sido Emily Milamala, que tiene 43 fotografías en estos álbumes, 43 veces sus fotos han estado entre las 10 primeras, seguido de ese líder general que veíamos antes, Carlos Castillejo, que ha colocado 27. Hay bastante diferencia también, igual que va un poquito destacado Carlos, aquí va destacado Emily, y el Big Navarrete también ahí, con David Mancebo, Alfons Puertas, etcétera. Luego, pinchando en el nombre del autor, se pueden ver todas las fotos que ha subido a la galería y si pinchamos aquí, vemos las fotos que han entrado en el top ten de cada autor. Por ejemplo, aquí vemos las 43 fotografías de Emily que entraron en esos 10 primeros puestos. Entonces, bueno, hoy evidentemente conoceremos, habrá 10 fotos más cuando acabe la gala, habrá 372 fotos cuando las pongamos. Conocemos que 10 fotos se van a unir a estas 362. De la misma manera que aquí el listado se incrementará en 10 autores que hayan... O sea, las fotos que hayan entrado incrementarán el número de fotos que hay por cada autor. Y de la misma manera que el ranking general también se verá cambiado y habrá más puntos, igual que pasará luego con el Meteor Reportaje, con lo cual todo esto se modificará un poquito. Entonces, bueno, estas son las novedades principales que tenemos en Fotometeo. Queda todavía alguna novedad más que ya saldrá ahora en la gala. Y ahí vamos ya, vamos ya con lo que es la gala en sí, vamos ya con este foto invierno. Aquí tenemos el cartel, como siempre, con la fotografía que ganó el anterior foto invierno, en aquel caso 2022, aquella fotografía en sueño de Carmen Molist, con esas lenticulares impresionantes, que de hecho quedó, si no lo recuerdo mal, segundo en el Eurofotometeo. Y bueno, pues con ello vamos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, empezamos ya. Es decir, que esta ha sido la 36ª edición de estos concursos trimestrales de la AME, que empezaron allá por el 2014, y es el noveno foto invierno. Y como hicimos también en la ocasión anterior, vamos a recordar las ganadoras de esos ocho foto inviernos anteriores. Lo vamos a hacer un poquito más rápido esta vez, para no perder mucho tiempo. En 2015, la primera ganadora de un foto invierno fue Aquel Días de Viento, de Miquel Pesga, desde los Pirineos, un autor que no volvió a aparecer por los concursos, es una pena, porque la foto era impresionante, con esas nubes fantasma. Otra nube tremenda, esta foto de nubes orogénicas de Xavier Mas, también otro autor bastante asiguo, aunque últimamente también estamos echando de menos, desde Ibiza, que la niebla ahí en el lote este, que era allí al sur de Ibiza, creo que está. En el 2017 ganó Paisaje Eléctrico, de José Miguel García García, también otro habitual, que últimamente se ve menos, y se le echa de menos también, desde Almería siempre. En el 2018 ganó Febrerillo el Loco, la foto, esta es muy típica de Carlos Castillejo, con Barcelona y la tormenta en el mar. En el 2019 ganó Espectáculo en el Cielo, de Mil y Miramala, venticulares, desde su zona y por la zona de Vic. En el 2020, una foto bastante habitual también de los fotoinviernos, una aurora boreal, creo que era desde Noruega, de Enric Navarrete, otro habitual también de los primeros puestos. En el fotoinvierno 2021, repitió Mil y Miramala con lenticulares, con este gigante al atardecer. Y en el 22, la que acabamos de ver en el cartel del fotoinvierno, el ensueño de Carmen Molist. Y esta noche conoceremos la ganadora de esta edición, de 2023. Pondremos aquí la foto que se une a estas ocho maravillas, porque desde luego las ocho lo son, pero discutiblemente, pues seguro que la de hoy también lo va a ser. Conoceremos el autor y el título y la foto de este año. Luego volveremos a esta diapositiva para completarla. Y la otra novedad, había muchas novedades, como decía Rubén, es un nuevo premio, no es un nuevo concurso, sino un nuevo premio que ha convocado la AME, que se llama la foto del año. Es un nuevo premio que es para los concursos en los que estamos ahora, o sea, para los concursos estacionales. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que los miembros de la Junta Directiva de la AME y del Comité de la Revista Tiempo y Clima elegirán la mejor foto entre las ganadoras de cada mes del año. Es decir, en los concursos estacionales siempre hay una ganadora, pero como se presentan fotos de tres meses, siempre hay otras dos ganadoras cada una de su mes, es decir, la que más puntos tenga de cada mes. Son las que se publican luego en la revista, como fotos, por ejemplo, de la primavera, la foto de marzo, abril, mayo. Entonces, entre esas doce fotos se elegirá cada año una ganadora. Serán, por lo tanto, doce candidatas. Y aquí tenemos las fotografías que, porque este premio se va a fallar ya ahora, en 2023, para la edición de 2022, aquí vemos las doce fotos que ocuparon el primer puesto en cada uno de los concursos estacionales que se celebraron a lo largo de 2022. En enero fue esta de Emili Vida Mala, niebla angelante desde arriba, también la zona que se ve el Montsey, la zona de Vic. En febrero fue Asperitas sobre el Teide, de Imanol Zuzaznávar. Esta foto también muy impactante. En marzo fue Aurora Boreal desde Godafoss, de Agustín Ferreiro, desde Islandia, lo que decíamos antes, de las auroras. En abril, una de las veces diferentes de Adrián Valencia, desde su archidona habitual también. En mayo fue una foto de, Pili Rius, el solo omega tan sorprendente, en el punto de mira. En junio, esta foto también sorprendente de ese rayo que parte prácticamente la nube, tan centradito, Supercélula Bajo Aragón, de otro habitualísimo de los primeros puestos, Carlos Castillejo, líder del ranking, como hemos visto antes. En julio, el cumulonimbo con Encluse, cortina de precipitación de Carmen Molís, también desde su zona habitual. En agosto, la que fue ganadora del foto verano, la graciosa nube con ese peinado tan simpático, la nube punk de Ana Gabernet. En septiembre, todavía tenemos muy reciente en la retina, la última ganadora del foto otoño, la noche de tormenta en buena compañía de David Esteban. En octubre, la que quedó ganadora en ese mes, en el foto otoño, que también la tenemos muy reciente, aquel tarot malagueño de Nani Lavado, color en la noche, y la de noviembre, que fue la aparición divina, que era la foto también tan sorprendente, de esos rayos anticorpusculares, desde el delta del Ebro, creo que era el amanecer, de Pilirrius. Estas son las fotos que se han publicado en la revista, y claro, nos falta la de diciembre, porque esta edición, este foto de invierno, se podían presentar fotos de diciembre, de febrero, por lo tanto, nos falta la de diciembre, que también hoy la conoceremos, podremos rellenar ya este cuadro, y ya se podrá pasar a la junta directiva y a los miembros del comité, las 12 fotos para que las voten. Entonces, bueno, es un nuevo premio, un nuevo aliciente también que tenemos, que se dará a conocer el resultado en la próxima gala del Foto Primavera, que será en julio, seguramente. Y evidentemente, también vamos a conocer las candidatas de 2022, empezaremos a conocerlas, las de enero y febrero, o sea, ahora empezaremos a rellenar este cuadro de 2023, hoy vamos a conocer la ganadora de enero y la ganadora de febrero, también. Y ya luego, en las siguientes ediciones, iremos completando también este panel para que se vote ya en 2024. Y bueno, y ahora ya sí, por fin, vamos a empezar ya con el foto invierno en sí, con la gala más o menos habitual, de siempre. Vamos a ver primero lo que ha sido este foto invierno en cuanto a datos. Ha habido 51 participantes, podían presentar cinco fotografías como máximo cada uno, al final fueron 168 las fotografías que fueron admitidas, 50 de ellas, como siempre, fueron al jurado, seleccionadas por el comité, votaron 23 miembros del jurado y cada miembro del jurado valoró las fotografías de 1 a 10. Esto ha sido otra pequeña novedad porque hasta ahora el sistema de votación era un poquito más complejo, pero ahora se ha conseguido que simplemente sea así, de 1 a 10, con lo cual ya vemos que el máximo de puntos que podía conseguir una fotografía habría sido 230. Si todos los miembros del jurado, los 23, hubieran dado 10 puntos, sería 230. Esto también permite conocer un poquito cómo estuvo la foto respecto al máximo sino que podía, o simplemente dividiendo los puntos por 23, tenemos, como dijéramos, la nota media obtenida, la valoración media obtenida por el jurado. Esto lo vamos a ver ahora también. Y ya sin más, y por fin, vamos a completar nuestro panel de esta noche con estas 20 fotos que han ocupado los 20 primeros puestos de esta edición de los concursos estacionales. Como vemos, ha habido empates, como siempre, hubo en el octavo puesto los mismos puntos, luego en el decimoquinto hubo un triple empate y en el decimoctavo otro triple empate. Por lo tanto, la primera foto que vamos a ver realmente quedó decimoctava haber quedado empatada con las dos siguientes. Vamos a ver, por lo tanto, ya las primeras fotos de la noche, de este foto invierno. La primera foto es esta, coronando el camino y el ciclista de Mili Vilamala desde Vic, como desde su lugar de residencia el 7 de enero de 2023, o decimoctavo puesto, 146 puntos, y por lo tanto, ya ahí, dividiendo esos 146 por 23, nos da una media de 6,25. Para la foto de Mili, que nos comenta, dice, se la hacen sellada y con la niebla esparciéndose, apareció este arco de niebla coronando el camino. Al ver que venía el ciclista, me coloqué al lado del camino y esperé a capturar la imagen en el momento que el ciclista era coronado por el arco de niebla. Ahí tenemos esa imagen que resultó. Ahí tenemos también a un fotógrafo meteorológico en acción, como primero aparece el arco, que además, la verdad es que era bastante espectacular, y como ve el ciclista venir, enseguida se le ocurre la foto, ya ha visto la foto antes de hacerla, y se aparta, y vemos la sombra de Mili sacando la foto y el encuadre que consiguió, que bueno, valió esta imagen tan bonita que le vale para este décimo octavo puesto, realmente. No sé si comentas algo, Rubén. Sí, nada, eso, lo que dices tú, que estuvo ahí atento y esperando a hacer la foto en el momento adecuado, que está muy bien la foto, por supuesto. Vale, la segunda foto es esta, muy sorprendente, una foto bastante extraña, la verdad, es la salida del Sol Celestial de Sabinavas, otra habitual, también desde esa zona, Santillí de Mediona, 23 de abril, aquí me he colado yo, 23 de abril no puede ser, no sé si será de, no lo recuerdo ahora, decimotado puesto también 146, 106, más 25, y en su comentario ponía, salida del Sol con nubes altas muy curiosas, que se parecen mucho a un ala celestial, nunca había visto nada parecido. La verdad, no sé tú, Rubén, pero yo creo que tampoco había visto nada parecido. La verdad que... Es tremendo, realmente. Sí, sí, no, que la disposición de las nubes de esa manera es muy llamativa, ¿verdad? Y hay iluminadas por el Sol, ese candilazo, pues sí, es muy original la fotografía y muy bien capturada por Xavi, justo ahí cuando está saliendo el Sol de entre estas montañas. Tenía pocos minutos para sacarla así y yo no sé qué piensas tú, yo la veo tan rara, sinceramente, que tiendo a pensar que incluso no es una nube natural del todo. Eso estaba pensando, que puede que fuera una nube mutatus, ¿no? Que en origen fuese una estela, de hecho se ven dos estelas además paralelas que hacen un poco de marco, ¿no? de esa ala celestial y es posible que fuese en origen pues una nube antropogénica, sí, sí, sí. Sí, de hecho a lo mejor era más vieja que las otras, por eso se ha modificado más y probablemente más alta, aquí de hecho parece que se ve más alta también que esta, y si estaba más alta igual las corrientes eran más fuertes también ahí y es lo que me hace pensar, yo tiendo a pensar que es una estela también. En cualquier caso, vamos, la pilló ahí, más justo está encima de donde sale el Sol porque podría estar desplazada de un lado a otro, justo ahí salía el Sol y la iluminó de esa manera y la pilló perfectamente. Así que enhorabuena a Sabi y décimo octavo puesto también, compartiéndolo con la foto de Mili y con esta, la bestia del Este de David Esteban, el ganador del Foto Otoño, acabamos de ver su foto ahora, desde Portocolom, en Mallorca, como siempre, 7 de febrero, mismos puntos y su comentario, el fuerte oleaje del Este no es muy común en Mallorca, pero tampoco es raro, de hecho, el récord de oleaje registrado en las islas está asociado a la borrasca Gloria, que dejó una situación de fuerte temporal con viento del Este y Noreste en las islas y en la península. Aunque no hay boya, se estima que con aquella borrasca se registraron olas de al menos 7 metros de altura significativa en Portocolom. El día en que fue tomada esta fotografía el oleaje era tan solo de unos 3 a 4 metros y aún así conseguí captar esta inmensa rompiente de agua. No quiero imaginar cómo fue el día de la borrasca Gloria. La verdad es que si ahí había 3 o 4 y aquel día tuvo 7, pues sí que resulta bastante curioso imaginarse cómo sería aquello, también es sorprendente que sea el Mediterráneo y también es sorprendente un poco el encuadre. No sé si David nos podrá comentar algo al respecto, pero no sé dónde está. Parece que está como un barco o algo así. Se ve la tierra allí al fondo. Será un bueno, una especie de entrante del mar y el oleaje ¿Me oís? ¿Me oís? Soy David. Ah, dime. Cuenta, cuenta. Es en la playa, es en la playa. Es que entra en la... Vamos, hay una una cala por ahí y se ve enfrente del faro, pero la entrada más o menos yo creo que está hacia el este y por eso por eso rompen así. El este está a la derecha, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, incluso lo que está detrás del faro también sería más o menos este o quizás un poco más nordeste, pero sí, sí, es una entrada una entrada vamos, hacia una cala directamente. Además, es una cala pequeña y ahí se acumula un montón el agua y claro, rompe pues mucha fuerza. ¿Esto de aquí es tierra o es agua? Sí, eso es una roca. Es una roca. Y luego, claro, también resulta curioso que vuela para atrás, ¿no? Sí, no sé, pero incluso entraba... Sí, ahí es que debe romper... Es que ahí, de hecho, había unos hoteles hacia la izquierda que no se ven que ahí me parece que es donde hubo un montón de líos. Cuando la borrasca Gloria, no sé, como 100 metros o 200 metros calle adentro, se veían unas olas súper gigantes. O sea, era... Vamos, sí, era muy llamativo. Luego también es curioso donde estabas que no tuvieras problema, ¿no? Porque aquí hay mucho más tierra. Un poco de lado y rompían más hacia... O sea, no me rompían a mi enfrente, entonces más o menos iba bien para coger la foto. Bueno, la verdad es que yo no sé cómo lo pillaste. Pero bueno, ahí está. Y ya tiene mérito también una foto de olas que, bueno, cuesta más. Siempre son las nubes y tal, lo que suele quedar aquí, que se haya colado ahí. Bueno, como nos han nombrado, digo, yo estaba por aquí ahora justamente, digo, pues comenta un poco. Pues perfecto. Pues enhorabuena, David, y gracias. Nada, a ti, a ti. Y a seguir la gala. Bueno, pues seguimos. Entonces ya tenemos las tres primeras fotos del panel. Muy diferentes, una ola, una estela o homo mutatus, como dice Rubén. Y un fenómeno óptico, ese arco de niebla de Emilio. Y vamos ahora con otras tres fotos de una tacada, los tres que han ocupado el decimio quinto puesto. Y empezamos con otra foto de Emilio, igual que antes. Cielo de viento desde San Jaume de Frontañá el 22 de enero. Y comenta, el viento provocó estas espectaculares nubes como un ser fantástico galopando sobre las montañas de la comarca del Berguedá. Eran, parece, nubes medias que duraban poco. Bueno, una nube también bastante sorprendente, Rubén. Yo estoy bastante acostumbrado a verlas aquí en La Palma, curiosamente, porque con un rotor, la empresa con un rotor, y la parte de arriba como un poco lenticular, ¿no? pero unidas. Y bueno, digo un poco rara porque no es frecuente a lo mejor encontrarla en los libros o algo así, ¿no? O ves una cosa o la otra, ¿no? Pero sí ocurre, sí ocurre a veces, no sabía que allí también, o no sé con qué frecuencia allí, y no sabía tampoco cómo encuadrarla, ¿no? Porque como rotor sería como esta parte de abajo como este autocúmulo, pero de arriba sería más bien el autocúmulo, pero claro, la misma nube, en fin, ahí, bueno, por ahí está aquí antes, a ver si luego nos comenta algo también. Este es un caso complicado, Fernando, yo también he visto algo parecido alguna vez en Castellón, en Sotavento, que también se forman a veces lenticulares así curiosas, y es lo que tú dices, dices, ¿esto qué es? ¿un autocúmulo lenticular, un estratocúmulo, son nubes diferentes? ¿Cómo qué? Aquí son estos bugs, ¿no? Que tiene a veces las de nubes, que solo puede ser de un género, una nube, ¿qué género le ponemos a esto? Claro, él dice nubes medias que duraban poco, yo me imagino que durar sí duraría en cuanto a que es una onda de montaña y estaría ahí fija, pero me imagino que tenía que hacer bastante viento, lo pone también hasta en el título, y se modificaban bastante rápido. Me imagino que se refiere a eso, ¿no? Vamos, como siempre, Milly, captando la imagen perfectamente, y ahí está, una vez, por algo es el líder, ¿no? Hemos visto ahora de las fotos de los top 10, ¿no? Bueno, esta no va a entrar, pero por poquito. Y aquí otra foto de David Esteban que está por ahí, también decimos quinta con 146 puntos desde Mallorca, esta vez desde la ermita de Bonain, en febrero, 19 de febrero, una isla entre la niebla, una foto tomada en una isla y de una isla, ¿no? Comenta, típico día de estabilidad en las islas, en la imagen la iglesia de Ariane emerge entre la niebla, que cubría gran parte de Mallorca, especialmente la parte norte y este de la isla. La inversión estaba bien pegada a tierra y el espesor de las nieblas no era muy grande, quizá una decena de metros. Pues, también una imagen súper bonita, desde luego, muy diferente a la ola de antes, también parece un mar y una isla, pero no tiene nada que ver. Aquella parte, no sé si todavía está por ahí, no sé si será la parte de Formentor, estoy seguro, no me acuerdo ya. Y bueno, sí se nota que Mallorca es muy plana, claro, que para que sobresalga algo tenía que ser muy bajita la niebla. Sí, ya se ve que ahí la inversión estaba muy, muy baja, vamos, llevaba casi hasta el suelo. ¿Y quién les iba a decir a los mallorquines que 10 días después o un poco antes iban a tener ese temporal de la borrasca Justín que ha puesto David Las Olas, pero la nevada a partir de 400, 500 metros alucinante también. No sé si habrá entrado alguna foto al concurso, ya veremos, pero tremendo aquel temporal. O sea que igual después esto está más nevado. Pues a lo mejor sí, es posible, sí. No sé qué altura tendrá. No, perdona, ya intervengo. Sí, sí, ¿a qué estás? Ya que estoy. No, no, esa parte, sí, Formentor es la parte de ahí lo que dices, pero no, esa parte no nevó. O sea, cogió, mira, fíjate, esto es mirando hacia el norte, la vallada de Alcubia, todo eso que se ve enfrente, y sí que por Santañí, sí que llegó a nevar, Santañí, Feraní, que cayó, y luego por el interior, por correr a Montrilli también, pero justo en esas montañas, nada. Incluso en Soyer, que es donde vivo yo, en Soyer, que está a cero metros, nada, tampoco a treinta metros porque está del nivel del mar. En Fornaluz, que está un poquito más, ya sí que cuajó, y luego lo que decís, a cuatrocientos metros, pues, bueno, pues una burrada. ¿Por qué aquí, ¿qué altura tendrá esto, más o menos? No, el Sol puede tener eso, cuatrocientos o cuatrocientos, o quinientos, es que no, o sea, ahora no sé si será el Barcuch, ahora estoy un poco, ahora a lo mejor te lo he dicho muy rápido, a ver si va a ser el Sol, es que no sé si será el Barcuch, que hay unas fotos también muy típicas, hay de niebla muy bonita, que cuando hay un sur sureste, quizás se meten, si hay niebla, vamos, un poco más alta, pues se meten así como una cascada, son muy bonitas, yo creo que será el Barcuch, pero ahora no sé, ahora igual te lo estoy diciendo muy rápido, y me he liado. No, pero si me pega que puede tener cuatrocientos metros, ¿eh? Y todo esto es la bahía, ¿no? Aquí hay agua. No sé si veis el edificio, sé que estás señalando casi, y está en Campicafor, me parece que es un edificio de Campicafor, no sé si... ¿Eso es la costa? Sí, eso ya es costa, eso creo que está pegado a cien metros o doscientos del mar, o sea, eso ya sí que es mar. De hecho, la niebla parece que es desde ahí para atrás, ¿no? Aquí en el mar no habría, lógicamente. Sí, en el mar a veces salen también por los torrentes que hay por Sonserra, lo miramos mucho, bueno, no sé, con la webcams ahora se ve mucho, hay unos torrentes que desaguan para allá, y la niebla a veces pues poca, así como con Visat, bueno, y de esta foto, una cosa que también me llama la atención a mí, por lo menos, es que bueno, está claro que la inversión estaba bajísima, pero luego aquí parece que hay otra inversión, también. Sí, también podría ser, sí, a unos trescientos metros o algo así. Sí, no, y la decena de metros, igual una decena de metros, de como muchas, que no tiene, o sea, tenía muy poco grosor luego, o sea, ese pueblo que sale en la iglesia, no apenas, bueno, no sé, no sé qué debe tener, pero no, nada, nada, muy poco, muy poco espeso. Muy bien, David, venga, gracias. Nada, estás hecho un habitual ya de aquí, ya llevas dos fotos. Bueno, pues, vamos con otra foto, decimoquita también de otra habitual, desde su zona también, desde Denia, Andrés Fornés, con esta foto tan bonita de, del mongó ahí, con esas rayos crepusculares, esas sombras proyectadas realmente, también de nubes que hay por aquí más abajo, no sé si sean estas mismas, no lo creo, la verdad es que no lo sé, muy bonita, desde el 4 de diciembre, nos comenta, desde la desembocadura del río Racons, que marca la frontera entre Denia y Oliva, capté este amanecer, que en principio parecía que no iba a tener color, pero el sol encontró varios resquicios por donde iluminar las nubes, y la verdad es que al final, casi, casi, dominan más las zonas iluminadas que las no iluminadas, que realmente salió un candirazo bastante bonito, y con esas zonas de sombra queda precioso, y sorprendente como siempre, también esa imagen ahí del mongó, y no sé cómo lo hace también, porque sale hacia el este el sol, pero consigue tierra, a veces consigue mar al atardecer, pues ahora aquí consiguió amaneciendo tierra, cuando debía salir hacia el mar, en fin, algún saliente debe tener ahí, ya siendo en diciembre, eso sale muy al sur, bueno, ahí está la imagen de Andrés Fornés, una vez más por aquí, que ya nos completa este decimo quinto puesto, y estas seis primeras fotos de la noche, o tarde noche, ya tenemos un candilazo, niebla, nubes de ondas de montaña, olas, en fin, un poquito de todo, y ahora ya sí vamos de una en una, el decimo cuarto puesto, y nos vamos a las alturas, volando entre Tenerife y Granada, lo he puesto por aquí más o menos a mitad camino, quizá me mide un poquito de cierta, pero bueno, esta gloria desde el avión 1, puso 2 realmente, de Fernando Tinaúl Ruano, habitual participante desde Tenerife, pero que vive en Tenerife, imagino, 148 puntos, 6,43 de valoración, comenta desde el avión, vi la gloria más clara, y con mayor cantidad de anillos, que nunca había visto, pues yo también creo que es la gloria, que he visto con más anillos, ya no en vivo, sino en fotografía también, o sea tú Rubén, ¿qué opinas? Sí, no, es clarísima la gloria, también se ve muy bien el espectro de Brocken, la sombra del avión, perfectamente constituida dentro de la gloria, sí, sí, espectacular, incluso por aquí todavía se nota la coloración, si nos fijamos, realmente, no sé si tendrá que ver, no sé si tendrá que ver Fernando, igual estoy aquí especulando mucho, pero si, si el cristal, los cristales de la ventanilla del avión, igual tienen algún tipo de polarización o algo, puede que ayuden a que se vean mejor esos anillos, no sé, que quizás tenga que ver algo, porque yo siempre que he hecho fotos, desde la ventanilla de un avión, sí que aparecen ahí colores, como esos que dices tú, ahí se ven unas cosas raras en los colores, no sé si puede influir algo o no, y puede que tenga algún filtro, para evitar la entrada de radiación, no sé, no sé, bueno, sería una foto con filtro entonces, ¿no? Puede, puede, pero una maravilla, de gloria, desde luego, con lo que dices tú, de las más claras que he visto. Como vemos, puso otra foto, pero bueno, una norma desde que pusimos que se pueden poner varias fotos del mismo mes, es que cuando hay dos similares, solamente pasa una al jurado, para evitar que haya dos fotos parecidas, ¿no? Había otra foto, también muy bonita, de otra gloria, un poquito diferente, pero también era el mismo vuelo, etcétera, entonces finalmente solamente dejamos esta para el jurado, que es la que mejor valoración obtuvo en la votación del comité, y esta es la que al final ha quedado aquí, hecho decimocuarta en la racificación general del concurso. Y nos vamos ya al decimotercero, y nos lleva nada menos que hasta Noruega, hasta esta Banger, el 27 de febrero, con otro participante habitual, aunque creo que es la primera vez que lo vemos por esas alturas del concurso, con esas auroras excepcionales, comentó, sorprendentemente, una aurora intensa fue visible en esta Banger, una latitud donde se pueden ver, pero no con esta intensidad, un lujo para todos los residentes. Muy interesante también el comentario, porque uno a lo mejor tiende a pensar que, pues ya hay en Noruega, en invierno, es bastante frecuente verlas, etcétera, y ya se ve que no, que realmente fue un lujo para los residentes, o sea que... Fíjate, Fernando, perdona, que fíjate que es que está casi casi a la misma latitud que Escocia, y este invierno se ha hablado precisamente de, bueno, pues de muchas auroras que se han visto desde Escocia, también desde América del Norte en latitudes muy bajas, y es que por lo visto ha tenido momentos, el sol, en los que su actividad ha sido muy intensa, y ha habido algunas tormentas solares severas, y de hecho hace poquito, creo que fue la semana pasada, se llegaron a ver auroras a solo 45 grados en latitud norte, o sea que está el sol también un poco revuelto, y eso ha ayudado, y es que claro, es Noruega, pero fíjate, es que está casi casi a la misma latitud que Escocia, seguro que no es tampoco lo más habitual del mundo ver auroras a esa latitud, y desde luego la foto, pues una maravilla, para que sea sorpresa, estuvo bien atento Josep, y pudo hacer la foto muy buena. Pues enhorabuena Josep, primera vez creo que por estos puestos tan altos, y nos vamos ya al decimosegundo puesto, que nos lleva a Cataluña de vuelta, con otra imagen muy bonita y sorprendente, esta niebla fluctuante de Ramón Calvet, ya él ha puesto otra vez esas fotos, gracias a él casi, por lo menos yo he sabido que ocurre allí con cierta frecuencia, en la zona de la Garrocha, estas cascadas de nubes, como también se ven mucho aquí en Canarias, y comenta, muy de mañana, subiendo al Pusacalm, con niebla escarchadora en Osona, que fluctuaba por encima de la sierra de Yansers, hacia la Garrocha, dejando todo el alledo por donde pasaba totalmente blanco de escarcha, es decir que aquí se llega a apreciar la escarcha que ha dejado, claro, está fluctuando, por lo tanto quiere decir que hay ratos en que está más alta, probablemente la cascada se vería cubriendo toda la montaña, y en ese rato dejaba, más que escarcha diría cencellada, ¿no? Sí, sí, claro, eso sería el término, porque en realidad esas gotitas de la niebla, ¿no? se congelan inmediatamente al chocar contra la vegetación, poniendo unos tiquismiquis, parece, si es así, si es debido a la niebla, sería cencellada en realidad. Cencellada dura, para más. Bueno, cencellada blanca quizá, bueno, no sé, ahí habría que ver, porque la dura es muy igual cuando la acumulación es más grande, y más. Ah, habría que ir a los árboles para ver cuánto acumula. preguntarle a las hallas. Sí, a las hallas, exactamente. Pero bueno, eso parece que es bastante habitual allí, que haya niebla a esa altura, y que rebose las montañas, y bueno, en este caso, pues con esa cencellada, con la mujer, había que estar ahí, porque hay que subir a Pusacal más a horas, que tampoco es una montaña baja, y ahí está, desde cerca del coño de Bracón, subiendo a Pusacal, el 18 de enero. Entonces, puesto 150 puntos, y a una valoración superior a 6,5. Enhorabuena a Ramón, también siempre ahí, siempre en los funcitos, y siempre por aquí. Y nos vamos ya a un décimo puesto, estamos a punto de llegar al top 10, y nos venimos aquí a Canarias, a La Palma, además, o sea, Chaparrón el Atlántico, de Pedro Hernández Rodríguez, desde Punta Gorda, en el extremo noroeste de la isla de La Palma, el 10 de febrero de 2023, y aquí tengo que reconocer, que yo tengo algo que ver con esta foto, porque la vi, y le pedí a Pedro que la presentara. La vi en un grupo de WhatsApp, y le dije, oye, Pedro, esta foto debería estar en el concurso. Y el hombre se animó, menos mal, y ahí la puso, porque la verdad es que me pareció muy, muy bonita. Además, es una foto, una imagen bastante típica, un poquito de aquí, cuando hay alisio inestable, o situaciones del norte, noroeste, esos cumulitos que se forman, que no son muy altos, a lo mejor tienen 3.000 metros, 4.000 metros, que se llegan a dar sus topes en invierno, y en este caso, pues muy bonita, porque con ese arcoiris, el chubasco, bueno, La Palma te da esta perspectiva siempre. No hay que comentar del autor, así que, si tú tienes algo que comentar, Rubén, pero, a mí me parece una impresión súper bonita, la verdad. Es que es la típica foto que es preciosa, o sea, visualmente es una maravilla la foto, con esos pequeños cumulonimbos que se forman ahí, el arcoiris, la cortina de precipitación, una pasada, muy bien. Aquí también, lo de siempre, el Atlas de Nubes, también para mí cogea un poco, porque esto es un cumulonimbo, a pesar de dar un chubasco no muy fuerte, como cumulonimbo no me sirve, y como nimbo, o sea, como nimbo, estrato tampoco, como estrato cúmulo tampoco, ni queda un poco ahí. Igual un cúmulo, pero claro, ya tiene los topes deshilachados, ¿no? Ya técnicamente, ya si no se ve el aspecto de coliflor y tal, lo que pasa que habría que ver si es hielo, o realmente porque hay una cortina de precipitación ahí delante que tapa la coliflor, a lo mejor es un cúmulo con gestos pequeñito, complicado, es para analizarla también. Claro, mientras es cúmulo, es cúmulo, pero cuando ya se tiran los topes y no alcanzas las dimensiones de un cúmulo nimbo, lo que tenemos en la cabeza como cúmulo nimbo, ahí es donde aparece la duda, ¿no? Cúmulo nimbillo, cúmulo nimbillo. A lo mejor sí sería así. Bueno, pues ya tenemos las diez primeras de la noche, estas diez maravillas, y ahora ya vamos a entrar en el top ten, con lo cual ya estas fotos serán las que entrarán en el, en esos álbumes que hemos visto al principio, de las fotos top ten, estas próximas que vamos a ver ahora son las que se unirán a las que ya hay. Y empezamos precisamente con una foto del líder de las top ten, o sea, que ya suma una más. Emilia y la mala, que tenía 43, lo veíamos ahí, pues ya va a tener 44, porque otra foto suya, la tercera de la noche, que aparece desde San Agustí de Yusanés, el 19 de enero, cencellada y espectro de Brocken, otra vez un espectro, él saca muchísimos de estas, y comentó entre una espectacular cencellada que dejaba la niebla angelante y el Pirineo nevado al fondo, apareció este escondido espectro de Brocken encima de la niebla que se deslizaba hacia el valle, imagen capturada en la zona elevada del santuario de Smuts. Pues de verdad, también una foto muy curiosa, porque con ese encuadre, con esa cencellada ahí, queda ese color blanco, luego cómo queda ahí entre los árboles, muchas veces siempre el encuadre te cambia la foto por completo, la perspectiva completamente diferente, y luego si hay los Pirineos, se nota que sí está deslizándose la niebla, aquí está más baja, un poquito el efecto que hemos visto antes de Ramón, pero aquí está el metido dentro, como si fuera el alledo que estaba Ramón, pero que en otra zona y con otros árboles. Muy bonita la foto de Mili, como siempre, y décima, 152 puntos. Si no comentas nada, Rubén, seguimos. Sí, no, muy bonito. La foto sigue, seguimos ahí para ver las siguientes. Vamos a seguir ya con la octava, que son dos fotos, un empate ahí con ese octavo puesto. La primera es esta, de Carmen Molís, espectro peregrino, un título muy acertado, aquí está el santuario, y el espectro de Brocken, referirá que podemos imaginarnos que está caminando hacia, que mira, si camina el fotógrafo, o la fotógrafa en este caso, también caminaría el espectro. El día de Navidad, 25 de diciembre, 153 puntos, y nos comenta, paseo matinal del día de Navidad, con sorpresa. Temperaturas agradables, algunas neblinas, que al salir del sol, hizo que se formara este espectacular, el espectro de Brocken, junto al santuario de Puig Agut. Bonita sorpresa, encontrarme el espectro peregrino. Pues, muy simpática, el título y la foto, y muy bonita, por supuesto, muy bien captado, y, ahí también, le decíamos antes de mí, la primera foto, ¿no? Cómo se le ocurre ver el espectro, y no, simplemente le hace la foto, sino que, dice, mira, saco también el santuario, y es un espectro peregrino, ¿no? Bueno, eso también es la gracia de las fotos, ¿no? Muy original, y el santuario de Puig Agut, es un clásico ya, de los fotoconcursos también, sale, en muchas, muchas fotos, así como decorado, pero, pero vamos, da mucho juego, y una foto muy, muy original, con esa bruma, el espectro de Brocken, me encanta la foto, sí señor. Sí, una habitual, ya porque Carme lo es, y en los rankings, que hemos visto también al principio, también está ya por ahí, en los primeros puestos, Y, de hecho, la siguiente foto, también es de ella, o sea, las dos fotos de ella han quedado empatadas, este primer amanecer del nuevo año, el primero de enero, a primidísima hora, todavía no ha salido el sol, ya tenemos una foto, ya, de antes de haber salido el sol, en, en el, en el concurso, ¿no? Parecida también, esas nieblas, de radiación, neblinas, como decía ella, pone, bienvenida al nuevo año, que empieza, con nubes lenticulares, candilazo, niebla, arras de suelo, sobre el campo, de rabanizas blancas, dice, qué alegría recibirte, pone, pues sí, ahí había un poquito de todo, ya para empezar, ¿no? Candilazo, nubes medias, lenticulares, la niebla, ras del suelo, bueno, pues muy bonito todo, con el fe, esto no sé si ser un pueblo también, pero bueno, parece como un convento o algo así, como una iglesia, no sé, muy bonita también la foto, y de hecho ahí sacó la, una foto, que no es fácil de sacar con esa calidad, porque hay muchos contrastes ahí, a esas horas de la mañana, y hace falta, mucho conocimiento, para sacar eso, que quede así como ha quedado, y hay que estar despierto el 1 de enero, antes de que salga el sol, ¿eh? Igual no se había gustado todavía, a lo mejor, a lo mejor era, se iba a dormir después, bueno, pues nada, una foto muy bonita, sí señor, poca gente vería esa imagen, desde luego, bueno, pues enhorabuena, por doble partida, Carmen, que consigue, voy a dar ya dos fotos aquí, ya tenemos tres de milil, estas tres eran, la de, la de, la nube esta de viento, la, el espectro, la, el arco de niebla, y el espectro, dos de Carmen, tenemos también dos de David, y luego, pues aquí la de la palma de Pedro, de, en fin, la de Andrés Fornés, la de Fernando, la de Ramón, y nos quedan siete fotos, vamos con la séptima foto, que nos lleva, al centro de la península, que no hemos estado todavía por ahí, el, a Toledo, Amanecer con niebla en Toledo 2, también este, autor, José Ángel, un autor habitual también, desde hace tiempo en los concursos, había presentado dos fotos bastante parecidas, de, eso, pues la niebla, y Toledo emergiendo, y lo mismo, elegimos la que mejor puntuación obtuvo en el comité, que fue esta, la verdad es que tampoco sorprende que fuera esta, porque es muy, muy bonita, 28 de diciembre, no, hay comentario del autor, pero bueno, quizás la foto se comenta sola, porque la foto es realmente bonita, 156 puntos, y 6,78, sí, sí, la foto es maravillosa, ahí también da mucho juego, Toledo, para, para este tipo de fotografías, emergiendo de, de la niebla, no, y además con esa, con ese amanecer, que se ve ahí, parece incluso el arco anticrepuscular, no, esa franja rosada, al fondo, esa zona, sí, sí, que podría corresponder, no, al arco anticrepuscular, este con el cinturón de Venus, me encanta, esta foto, y luego claro, Toledo, es que no se ve nada más, está un poquito en alto, y luego además, como tampoco tiene edificios feos, altos, cuadrados, etcétera, pues parece una foto casi medieval, no, de hecho, ya se vería, esto hace muchos siglos, se vería tal cual igual, o sea, no habrá cambiado mucho, realmente, pues enhorabuena a José Ángel, también en el top 10, con ese séptimo puesto, y nos vamos ya, al sexto, ya no hay más empates, y nos volvemos a Mallorca, y otra vez a las nieblas, está siendo un, un foto invierno de muchas nieblas, una imagen que recuerda bastante a la de, a la de David de antes, aunque creo que no es el mismo día, hasta el 20 de diciembre, la de David se no recuerdo mal, creo que era de enero, desde el Puyo de San Salvador, tampoco es el mismo lugar, y parece estar más alto, quizás, y nada, bajo un manto iluminado, al título, y no, 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 en el interior de Mallorca, estuve mirando, esto está cerca de, del Puyo de Randa, que está también por el centro, y es un poquito más alto, creo que tenía 300 y pico metros, y bueno, pues, ahí sí se tiene que ver, igual esa montaña es la de antes incluso, David lo podrá decir también, no sé si Paco estará por ahí, Paco Bailón, que es un nuevo incorporado a los concursos, que empezó a participar en la edición anterior, con unas fotos muy bonitas también de rayos, creo que es la segunda vez que participa, y bueno, pues, ya ha colado una foto ahí, sexta, esta foto nocturna, quinta, quinta, perdón, se nota que es nocturna, aquí se vean las estrellas, bueno, las luces nocturnas, y nada, enhorabuena a Paco, a Francisco, por la fotografía, y por su sexto puesto, y nos vamos ya al top 5, top 5, las cinco primeras fotos, y la primera que vemos es esta, de nuevo Karen Molise, tercera foto de ella esta noche, a través del fin de año, antes vimos que aprovechó, aprovechó el primer mañana de enero, para la foto, pues también la última tarde del año, se la aprovechó, para sacar esta fotografía, desde Mangeu, nos comenta, magnífico cielo, nos deja un regalo, en la despedida del año que se va, adiós, 2022, también comentar, que, Carmen fue la autora, de la foto que ganó, el foto invierno pasado, con aquella foto de ensueño, que hemos visto, estos días, en el cartel, que tenemos todavía en fotometeo, y también era bastante parecida, eran unas lenticulares, que es lo que tenía este santuario ahí, y bueno, pues, otra vez repetido, con otras realmente espectaculares también, así que, enhorabuena Carmen, por tercera vez, ya esta noche, y a seguir así, que nos siga regalando imágenes como esta. Pues sí, Fernando, una cosilla, bueno, sí que hay una mano levantada, eso iba a decir, una mano levantada, creo que de, de Joan Carles, ¿no? Si no, de Joan Carles. Pues Joan Carles, a ver qué nos quieres contar. O ha sido sin querer. A lo mejor ha sido por error, a lo mejor ha sido por error. Ah. Vale, pues seguimos, cuarto puesto, y nos quedamos allí en Cataluña, pero nos vamos al Delta del Ebro, con otra habitual, de los concursos y de los primeros puestos, Pidi Rius, que hemos visto antes, que tiene dos fotos candidatas, para la foto del año, pues con este encuadre tan bonito, que ya hemos visto alguna vez, esta casita, con esos árboles, esta increíble lenticular, que llamó como una ola, y que no puso comentario, así que, bueno, pues no sé si te ocurre algo, creo que era el amanecer, el 10 de enero, cuarto puesto, 165 puntos, y 7,17, ya, 7, esta foto. Una foto con un encuadre, muy bonito, que, los lenticulares, siempre dan mucho juego, pero cuando tienen el encuadre así, un cielo tan limpio, con la nube, que parece que vaya a desembocar, a la masía esta, o la casita esta, vamos a ver, muy chula, muy bien captada. No, la verdad es que las fotos de Pidi, siempre son muy espectaculares, también por el encuadre, que tiene ahí el Delta del Ebro, y ese cielo tan abierto, si le saca mucho juego al Delta del Ebro, la verdad que sí. Pues enhorabuena Pidi, y nos vamos ya, a las tres primeras, las que van a dar puntos, para ese ranking, que veíamos al principio también, o sea, un puntito en este caso, para el autor, o autora de esta foto próxima, y cuál es, pues esta foto, foto sorprendente, y muy diferente, a todo lo que estamos viendo esta noche, estamos teniendo un foto invierno, muy tranquilito, de mucha niebla, y tal, y aquí, pues una foto, que más parece de un foto verano, esta potencia habitual, David Mancebo, es lo que es él, la persona que le gusta mucho, este tipo de fotografía, es lo que él busca claramente, y la captó en pleno de enero, 24 de enero, en Mijas, en Málaga, 170 puntos, dice, típico amanecer, de días de bien, perdón, ah, este era el comentario anterior, vale, era este, impresionante tormenta, la que afectó a la zona de Mijas, fue en Girola, provocando granizadas, y nevadas, en cotas bajas, la actividad eléctrica, fue bastante destacable, pese a ser, en un mes frío, es quizá lo que más sorprende, ¿no? En pleno invierno, en pleno enero, pues, esa actividad eléctrica, allí en el, en el Mediterráneo. Sí, creo que esos días, también hubo por ahí, más granizadas, en otras zonas próximas, y bueno, pues esta vez, ha pasado lo contrario, que en otros concursos, ¿no? Que entre las fotos de, de rayos y fenómenos, asociados a tormentas, se cuela alguna otra, y esta vez, entre otro tipo de fenómenos, pues se ha colado, esta maravilla, de David Mancebo, enhorabuena David, porque, porque es un fotón, y con ese mérito, bueno, pues de una tormenta, de las gordas, en pleno invierno. Bueno, y un puntito para en el ranking, y ya también tenemos, otra localización, Málaga, ¿no? Gracias a, a David, ahí está, normalmente, casi siempre en las galas, ¿no? Y otro fenómeno, que añadir, a todos los que llevamos ya, de, en esta gala, ¿no? Y vamos ya, con el segundo puesto, y nos vamos otra vez, al norte, a Islandia, para ver, con las auroras, como siempre, en invierno, alguna cae, pues, además suele quedar, muy bien, en este caso, segundo puesto, para este baile, de la dama verde, de Imanol, que se desplazó desde Tenerife, donde está viviendo, en la actualidad, pone, en mi último viaje a Islandia, tuve la suerte, y la oportunidad, de presenciar, este espectáculo, una noche, con potentes auroras boreales, que bailaban, por todo el cielo, en el interior de la isla, con temperaturas géridas, por debajo de los 15 grados, bajo cero, pero nada, impedía ver, y disfrutar, de la dama verde. La verdad es que, de las mejores fotos de aurora, que se ha amado, en duda. Una maravilla, fíjate, hasta la nieve se ve verde, yo no sé si, si de verdad se ve así, es que yo no he visto nunca, un aurora todavía, en directo, pero, pero, es una pasada esta foto, yo ni aspiro, la verdad, porque es la segunda, pero Imanol es de Bilbao, eso no, eso no importa, bueno, de Baracaldo, yo soy de Mediterráneo, acostumbrado ya a la palma, ya, sí, pues nada, maravillosa, enhorabuena Imanol, porque la foto, pues eso, de auroras, que te acuerdas al principio, Fernando, cuando no había todavía muchas fotos de auroras, que hasta dudábamos, pero bueno, esto es un fenómeno meteorológico, o qué, y sí, es un electrometeoro, ¿no? Realmente, aunque sea de las capas muy altas de la atmósfera, y menos mal, menos mal que dijimos que adelante, porque, fíjate que fotos, hemos visto, de auroras. Rubén, ha comentado algo Imanol en el chat, dice que en persona se ve más flojo, que la cámara lo capta mucho más. Vale, sí, claro, bueno, al final está el efecto, ahí no, de la exposición y demás, pero, pero vamos, captado de maravilla, Imanol, fantástica. Gracias, Amadeo. De hecho, siempre me quedo con la duda, como nunca he visto ninguna, siempre me quedo con la duda de cómo se ve, en la realidad, de intensa, y también el movimiento, creo que el movimiento no se aprecia, pero, como nunca la he vivido, no lo sé tampoco. Imanol pide la palabra, Fernando, perdona, a ver si nos cuenta. Venga, Imanol, cuéntanos. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, hola, joven. Os cuento, lo del tema de las auroras, al final, una cosa es lo que ve la cámara, otra cosa es lo que ven nuestros ojos, como puede pasar también con la fotografía de la Vía Láctea, para que, en este caso, por ejemplo, se veía perfectamente la aurora, porque fue una actividad de KP5, KP6, más o menos, y se veía bailar, y se veían los tonos verdes, incluso tonos rojizos, pero es mucho más atenuado a lo que se ve en la cámara. Tú disparas la foto, es una larga exposición, en este caso eran solo tres segundos, pero bueno, al final capta luz durante tres segundos, entonces, se ve más fuerte, que como lo vemos nosotros con nuestros ojos, pero bueno, aún así, es increíble verlo, en directo, cómo se mueve y cómo baila. Pero el movimiento, tú lo veías en vivo, se nota el movimiento. Sí, cuando es, al principio de esa noche no se notaba, se veía que había una especie de, bueno, que estaba la aurora de fondo, pero luego ya empezó, ganó muchísima intensidad, y se movía, y se apreciaba perfectamente el movimiento. Era la primera vez que lo veía con tanta, tanta fuerza, y la verdad que me quedé hipnotizado mirando, una pasada. El frío que hacía, vamos, ni siendo debilado, ¿eh? No lo aguantaba. Bueno, bueno, o sea, para tanto. No, pues gracias, Imanol, muy gráfico lo que comentas, ¿no? Como lo de la vía láctea, que realmente, efectivamente, una cosa es lo que puedes ver, subes ahí al refugio del Teide, y puedes ver a simple vista, y otra cosa es lo que capta la cámara, ¿no? Pues, pues nada, muchas gracias por la explicación, Nada. Y por la foto. Venga, gracias, Imanol, enhorabuena. Pues dos puntos más, y dos puntos para Imanol, y nos queda la última, que me imagino que ya muchos se imaginarán cuál es, me imagino, nada menos que esta fotografía de José Antonio Quirantes, que se estrena de esta manera en los concursos estacionales. Primera foto que presenta, presentó una sola, esta foto, primera vez que participa, y primer puesto también, de Madrid al cielo, el 20 de enero, y nada, vamos con su comentario, dice, atardecer con cielo caótico sobre Madrid y la sierra de Guadarrama, como consecuencia del fenómeno onda de montaña, que se origina con viento de componente del norte. Se pueden observar lenticulares a varios niveles, así como algunos cumulus fractus. Complementan la fotografía gaviotas, que a miles regresan todas las tardes a sus dormideros, situados en los embalses del norte de la comunidad, procedentes de los estercoleros que hay al sureste de la capital. Por las mañanas realizan el camino contrario. La verdad es que las gaviotas, al principio, llaman bastante la atención, pero bueno, ya está claro que están en su recorrido diario, y nada, la verdad es que una foto muy madrileña, con ese edificio de la telefónica ahí, claro, con las distancias un poco distorsionadas, con el zoom, que parece que la montaña está ahí mismo, y luego el cielo realmente impresionante, esas lenticulares con ese color del amanecer, esos fractus ahí pegados a la montaña, en fin, luego las lenticulares también con diferentes tonos, está completamente oscura, es una imagen muy impactante, una imagen digna de un primer puesto de un concurso estacional, ¿no crees, Rubén? Es que es una pasada, es que esta foto no necesita comentarios, es una foto más de inquirantes, es una foto y dices, bueno, esta foto es de inquirantes, no puede hacer otra persona esta fotografía, pues enhorabuena, José, primera participación, primer puesto, vamos, debuta por todo lo alto, y es que lo tiene todo, la foto, el cuadre, la luz, el fenómeno meteorológico, las gaviotas, pues es que no podía acabar de otra manera, que siendo la primera en este concurso, y espera, Fernando, que parece que hay que decir algo Kirantes, ¿le dejamos? Venga, adelante. Venga, adelante. Pues el que me pillas de sorpresa, te lo digo en serio, o sea, yo viendo la calidad de las fotos, no me esperaba para nada que ganase el concurso, y no tengo un discurso preparado, así que lo único que puedo contar, es que no iba a hacer esta foto, iba a hacer otra que está cerca, porque quería sacar la pedriza con otros edificios, desde el parque lineal del Manzanares, de hecho la saqué con las gaviotas, las gaviotas fue una casualidad, no estaba esperando yo gaviotas, lo que pasa es que los días que hacen mucho viento, como este, las gaviotas empiezan como a ir y venir, a revolotear, se pierden, y entonces quedan muy fotogénicas en las fotografías. Entonces, venía de hacer otro tipo de fotografía, y dije, voy a pasar por el mirador de Entrevías, que parece que están formando unos lenticulares, y saqué un montón todas seguidas, y tuve la suerte de pillar algunas gaviotas, pero menos que desde el otro sitio, donde saqué bastante más, lo que pasa es que la fotografía del otro lado, pues no era tan fotogénica, y no la presenté al concurso, o no salían tantos edificios, digamos, emblemáticos de Madrid. Y sí, la verdad es que los miradores de Madrid están muy bien, cuando hay situaciones de norte, están especialmente, son especialmente bonitos para sacar fotografías de la sierra, con nieve, cuando hay situaciones de norte, y están todos situados al sur, curiosamente, porque es la única manera de que quede intercalada la ciudad, entre la montaña, y el punto de vista que tienes tú en el sur. Entonces, tanto este, como el de las, uno que le llaman las tetas de Vallecas, como otro que está en el Cerro Almodóvar, pues son ideales para hacer este tipo de fotografía. Y nada, pues muchísimas gracias, de verdad que no me lo esperaba, o sea, estaba, al principio estaba un poco hasta nervioso, pero luego ya he dicho, no, yo no puedo entrar en mi fotografía aquí, porque cuando hay unos fotones espectaculares, pero bueno, ¿qué hay que decir? Muchas gracias. Bueno, tú serás el único sorprendido, yo creo que... Totalmente. Bueno, las tetas también yo creo que han llamado la atención, porque, claro, se ven iluminadas por el sol, y con el fondo oscuro también, llaman mucho la atención, ¿no? Claro, la diferencia telefónica es que tienes un cuadro, la verdad que yo no sabía que existían esos miradores ahí en el sur de Madrid, que se vieran perspectivas así, sinceramente. Sí, sí, hay uno, lo que pasa que está, hay uno que está en Entrevías, que lo conoce poca gente, y de unas fotos que hice hace dos años, ya lo conoce casi todo el mundo, entonces, lo que pasa que irse por ahí por la mañana, hay muchos atascos, se pilla muy lejos, entonces, madrugar y sacar los amaneceres, desde ahí es complicado, a la gente le gusta mucho más salir en la azotea del Bellas Artes, se le pilla mucho más cerca, que, pero bueno, Rubén conoce el de las tetas de Vallecas, que es una maravilla, lo que pasa que ahí no salen estos edificios tan bonitos, contra la sierra, ahí lo que salen contra la sierra son las cuatro torres y el pirulí, y es otro tipo de foto. Sí, sí, hay que decir una cosa, es que José Quirantes, claro, va sacando las fotos de estos miradores de Madrid, y ya ha dejado de ser conocido solo, entre el mundillo de los aficionados a la meteorología, y como ahora que está jubilado y tiene tiempo, y hace fotos maravillosas, que publican las redes sociales, pues ya es muy conocido a nivel general en Madrid, yo tengo amigos que no tienen nada que ver con la meteo, y me dicen, mira qué foto hay aquí en Facebook, y digo, joder, este lo conozco yo, claro, o sea, que está haciéndose conocido ya en general, Quirantes, y no me extraña con estas fotos, de Madrid, cada vez que hay en Madrid, se identifica mucho con estas fotografías, y dice, mira, qué bonito es mi pueblo, o sea que sí, que están geniales. Bueno, pues, primer puesto, como vemos, 188 puntos, o sea, la valoración media de 8,17, muy alta, y esos 188 puntos sobre los 230 posibles, ¿no? Nos podemos hacer una idea más o menos de eso, que muchos ochos, y un nueve, algún diez, etcétera. Bueno, enhorabuena, José Antonio, no eres el primero en conseguir, si no participaras más, que yo espero que no sea así, que sigas participando, pero ha habido gente que ha participado una sola vez, con una foto, igual que tú ahora, ganó, y no hemos vuelto a saber nada más de ellos, ha pasado dos o tres veces. Bueno, yo tengo una rica anécdota sobre esto, ya no te acordarás tú, pero al principio de los tiempos, cuando inició el foro de Meteorred, yo recuerdo que me presentaba a todos los concursos, y los ganaba, hasta que ya un momento me dijeron, bueno, los concursillos, que éramos los cuatro gatos de Meteorred, que me dijeron los organizadores, que no me presentara más, por favor, que ya estaba bien, y ya dejé de presentarme, la verdad, porque es verdad, que te terminan, te terminan odiando la gente, y dije, mira, tampoco quiero tener esa sensación, y nada, ya no me he vuelto a presentar, hasta el del Eurofoto Meteor, ya no me había vuelto a presentar, ningún concursos más. Bueno, un honor, un honor, si hay algo interesante, yo prometo presentarlo. Bueno, pues eso, que no sea la última, y además, eso es un reto, y un estímulo también para los demás, para intentar igualarte, por lo menos. Muchas gracias. Bueno, pues, tenemos completo ya el cuadro, entonces, con dos auroras, una de rayos, lenticulares, ondas de montañas también en general, las nieblas, glorias, aspecto de Brocken, incluso un arco iris por aquí, también, en fin, un poquito de todo, ha quedado un cuadro maravilloso, hasta esta nube extraña de una estela, y vamos a ver ya el cuadro de puntuaciones, que ya lo hemos estado viendo, con esos 188 puntos, como hemos comentado, se ve que no ha habido mucha diferencia, o sea, algo de razón tiene José Antonio, cuando tenía sus dudas, con la segunda, pues solamente dos puntitos de diferencia, con la foto de Imanón, luego ya sí, con la tercera hay una cierta diferencia, y al resto son bastante más igualadas, ¿no? Pero bueno, que estas dos primeras, realmente, pues han destacado un poquito, ¿no? Luego, aquí vemos las localizaciones, y esta ha sido una edición un poquito menos catalana de la habitual, aunque, bueno, como ha habido tres fotos de Carmen y tres de Mili, ya son seis de la zona central de la provincia de Barcelona, o sea, no solamente de Cataluña, sino prácticamente del centro de Cataluña, a las que se unen la foto de Pili, la de Sadi, y la de Ramón, desde La Garrocha, que se envían, creo que nueve fotos de Cataluña, dos de la zona centro, la de la ganadora de José Antonio, y la sexta, la séptima, de Toledo, la niebla, la foto de Málaga, de David, la de Denia, de Andrés, las tres de Mallorca, las dos de David, y la de Francisco Bailón, luego tenemos la foto, bueno, la de Palma, la de Pedro, y la que está ya camino entre Canarias y la península, de Fernando, y luego ya dos de Auroras, evidentemente ya del norte, una desde Noruega, y la otra desde Islandia, las fotos de Josep y de Imanol. Entonces, bueno, sigue habiendo una tendencia clara al Mediterráneo y a Cataluña, pero bueno, un poquito menos de concentración que otras veces, ¿no? Y claro, lo que sí se ha notado, evidentemente, menos fotos de tormentas, si no fuera por la de David, pues no habría habido, de hecho, ¿no? Y esto es lo que ha sido el concurso. Ahora vamos a ver, entonces, bueno, primero vamos a completar ese cuadro que decíamos al principio, de las ganadoras de los foto inviernos, que nos faltaba de este foto invierno, para completar estas nueve, pues ya sabemos cuál es la foto, justamente la de José Antonio Quirantes, esa de María del Cielo, que desde luego no desmerece para nada, al contrario, enriquece todavía mucho más este cuadro, porque si eran buenísimas las ocho fotos, pues está, pues, muy diferente también, y tremenda, ¿no? Así que ahí tenemos ya una nueva ganadora de los foto inviernos, ¿no? Y ahora vamos a ver las fotografías que han ganado cada mes, que eran las que pasaban a ese premio, de la foto del año, que decíamos al principio, que además serán publicadas como siempre en la revista Tiempo y Clima de la AME. Aquí vemos las tres últimas que se publicaron, las que ganaron en cada mes en el Foto Otoño, aquella de David, la Tormenta por la Noche, Buena Compañía, que ganó septiembre y el concurso, la del tarot de Nani Navado, de octubre, y la de Pili, que quedó ganadora de noviembre. Vamos a ver esas fotos, que serán publicadas en la revista, y que pasarán al premio de la foto del año. Y para verlas, no vamos a verlas así de golpe, sino que vamos a hacer el recorrido inverso, que hemos hecho ahora en la gala, empezando por la foto de José Antonio, y vamos a fijarnos en qué mes es cada foto. Esta foto es de enero, la de José Antonio, es del 20 de enero, por lo tanto, evidentemente, ganadora del concurso, también es la ganadora del mes de enero, con lo cual, esta es la fotografía ganadora del mes de enero, y que pasa a candidata a la foto del año, y además será publicada en la revista con foto de enero en el próximo número. Ya tenemos la foto de enero. La segunda es también de enero, por lo tanto, no es ganadora de su mes, la foto de Imanol, es segunda de enero, y por lo tanto, no entra en este premio. La tercera de David, lo mismo, es de enero también, con lo cual, sería tercera de enero, seguimos sin tener la foto todavía de diciembre, ni la de febrero, y la cuarta clasificada, también es de enero, es de enero, las cuatro primeras fotos son de enero, con lo cual, ninguna de estas tres, va a poder entrar en ese premio. Sin embargo, la quinta clasificada, a tal vez el fin de año, de Carmen Molise, sí es del 31 de diciembre, por los pelos, que era el final de la tarde, pero, al ser de diciembre, es la más valorada de ese mes, y por lo tanto, será publicada en la revista, como foto de diciembre, y además, esta es la foto, que nos faltaba, para las candidatas, del año 2022, que hemos visto al principio, la que ya la tenemos aquí, y nos falta la de febrero, entonces, seguimos, la siguiente, que fue esta de Francisco Bailón, la sexta clasificada, también de diciembre, por lo tanto, segunda de diciembre, no entraría tampoco, la séptima, del 28 de diciembre, esta de José Ángel Arias, tampoco entraría, por lo tanto, la siguiente de Carmen, del 1 de enero, esta famosa foto, que tomó al principio de la mañana, el día 1, ya, a coincidir con el mes, de José Antonio Quirantes, tampoco podría entrar, la siguiente foto, también de Carmen, del 25 de diciembre, coincide con su otra foto, por lo tanto, tampoco entraría, la siguiente décima, tampoco entraría, porque es de enero, la de Mili, y por fin, nos tenemos que ir hasta un décimo puesto, la foto de Pedro, aquí desde La Palma, esta es del 10 de febrero de 2023, y por lo tanto, esta es la foto, que más puntos obtuvo, de todas las que había, del mes de febrero, esta es la tercera foto, que será publicada, en la revista de la AME, y que pasa, a ese premio, aquí las tenemos las tres, ganadora de diciembre, a través del fin de años, de Carmen Molís, ganadora de enero, de Madrid al cielo, de José Antonio Quirantes, y ganadora de febrero, chaparrón en el Atlántico, de Pedro Rodríguez Hernández, así pues, ya podemos, o sea, estas son las tres fotos, que se van a dar en la revista, y ya podemos completar, estas fotografías candidatas, a ese premio, que van a fallar ahora, los miembros de la Junta Directiva, y de la revista, en los próximos meses, y que conoceremos la ganadora, en el próximo, en la próxima gala, del Foto Primavera, nos faltaba completar diciembre, pues, también ya podemos completar, este cuadrito, y poner aquí, la foto de Carmen, ganadora de diciembre, a través del fin de año, con lo cual, estas son las doce candidatas, en la próxima gala, conoceremos, cómo ha quedado, y cuál es la ganadora, la fotografía del año 2022, vemos que aquí hay, bueno, por autores, hay dos a la de Carmen, ya tenía una, o sea, tiene dos, también hay dos de Pili, y luego tenemos, esta de Mili, la de Manol, del Teide, una Aurora, la de Agustín, de Godafoss, la de Adrián Valencia, un rayo, otro rayo aquí, de Carlos Castillejo, la nube Pum, de Ana Gavernet, esta que ganó, el foto de Otoño, de David Esteban, también de rayos, la niebla de Málaga, de Enany Lavado, y ya está, con doce fotografías, en el próximo, la próxima gala, conoceremos, cuál se lleva, el gato al agua, y, también ya podemos empezar, a completar, este cuadro, de las que serán candidatas, a foto del año 2023, no tenemos todavía ninguna, pero ya podemos poner, las dos primeras, las de enero, y febrero, que serán, por supuesto, pues estas dos, la ganadora del concurso, que ha sido ganadora de enero, de María del Cielo, de Juan Antonio Quirantes, y la ganadora de febrero, que hemos visto, que fue la undécima clasificada, el Chaparón del Atlántico, de Pedro Rodríguez, dos maravillas de fotos, para un concurso, que también promete, cuando estén, todas estas fotos, ya rellenadas, así que enhorabuena, a Carmen, por una parte, que va a estar ahí, con dos fotos además, y a todos estos autores, y a José Antonio, y a Pedro, que tienen ya, también la foto, como candidata, a la foto del año 2023. Y ya, nos queda solamente ver, ya que otras fotos, se van a publicar en la revista, aquí vemos las últimas, portada y contraportada, que fueron las fotos, esta que quedó segunda, en el foto otoño, que ya centiculares en el teido, de Roberto Porto, y aquella manga marina, de Temprín Navarrete, cerca del aeropuerto del Prat, vamos a ver ahora, cuáles fotos se han seleccionado, para la portada, contraportada de la revista. Para la portada, pues justamente, inmejorable la foto, este baile de la dama verde, de Imanol, segundo puesto, bien se lo merece, quedará preciosa la portada, enhorabuena para Imanol, y para la contraportada, esta que quedó, creo que quinta o sexta, sexta creo que fue, bajo un manto iluminado, de Francisco Bailón, también quedará preciosa, como imagen de contraportada, de la revista, y pone portada, tenía que poner contraportada. Y también, la tercera clasificada, para hacer una revista, acompañando un resumen, que siempre se pone del concurso, la fotografía potencia, de David Mantrevo, pues también está ahí. Y creo que ya está todo, ahora, nos vemos muy pronto, como decía al principio, el día 13 de abril, en la gala del Meteor Reportaje, que, bueno, va a ser con fotos tremendas, seguro, porque las hay, y, por supuesto, luego ya, pues será más bien, a finales de junio, principios de julio, en la gala de Fotopinavera, que ya están publicadas las bases, por cierto. Ya se pueden ver aquí, las fotos ordenadas, por, por puntuación, es decir, si nos vamos al álbum, bueno, ya está aquí el de Fotopinavera, eh, decirlo, que ya, ya está el cartel, con aquella aurora, desde Godafoss, de Augustine, ya están las bases, etcétera, bueno, también alguna novedad, hay aquí, eh, que comentar, básicamente, se va a exigir, que la resolución, sea la de 1024, sí o sí, no, hasta ahora se admitía entre 800 y 1024, por el lado mayor, creemos que es mejor que sea 1024, porque a veces con 800, la verdad, se quedan un poquito pequeñas, ¿no? También, se va a pedir, si hay fotos muy parecidas, aunque esto ya se venía haciendo, pues solamente una ir al jurado, y no sé si hay alguna, alguna novedad más que me haya dejado, creo que no, bueno, el premio, aparece el premio de la foto del año, claro, y luego, nada, pues ya aquí, en el álbum del foto invierno, si pinchamos aquí más valorados, ya aparecen ordenadas las fotos, tal como las hemos visto en la gala, Antonio Quirantes, y Manol, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ya tenemos hasta la vigésima, y bueno, aquí vemos también ya las fotos que han quedado, siguientes, que como siempre, hay fotos muy buenas, ¿no? Esta de Francisco Bailón, que quedó a puntito de entrar en la gala, también con esas nieblas, también desde la ermita de Bonain, creo que era, y con ese eclipse global, ese globo de antes del sol, también muy oportuno para captarla, ¿no? O esta amanecer en rosa de Ramón, estas nieblas de Carmen por la noche, impresionantes, con el Monseñe Alfondo también, este es un nuevo participante, Sergio, con esta niebla de advección en Portugal, a ver si se anima a participar, porque también tiene muy buenas fotos, y en fin, aquí otra lenticular desde La Palma, y bueno, pues muy buenas fotos que han quedado ahí también, que bueno, vamos a verlas todas, porque si no sería muy largo, pero bueno, quizá por comentar alguna, bueno, aquí otra vez Pili, con este Sol Boletus que llamó, aquí tres fenómenos ópticos en una, otra de olas en el Mediterráneo, aquí otro participante nuevo, Manuel Romero, desde Antequera, puso unas fotos muy sorprendentes de niebla allí en Antequera, bueno, han quedado ahí entre los primeros puestos, también esta de cencellada, en fin, esta que yo creo está hecha con, con este, con dron, últimamente se van viendo algunas también, de Tori, desde el centro de la península, y bueno, muchas fotos también curiosas por aquí, aquí otra de Andrés, también muy curiosa, esta forma de las nubes en el Mongó, y quizá por destacar también la última, una ventisca en el Teide, que tampoco es fácil verla a esa distancia, en el Teide, las Canarias, una ventisca que se notaba que era, era fuerte, de un participante también nuevo, X es su nombre de usuario, entonces bueno, que ya se sepa también, que ya están disponibles las fotografías aquí, y eso, ahora se actualizarán estas fotos top 10, los rankings y todo esto, ¿vale? Pues no sé, si ya la gente no tiene más ganas de comentar cosas, que ha sido una gala densa, muy interesante todo, pero con muchas novedades, pues como queráis, si queréis lo dejamos aquí, que dentro de dos semanitas, esta vez no vamos a tardar tanto en vernos, porque dentro de dos semanas tenemos otra, otra gala también chula, chula.